Esto es Sonido Azteca Visítanos en Facebook y Youtube como Sonido Azteca No, 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 Norte Carolina Bueno, pues que tal damas y caballeros, buenas tardes, buenas tardes, ya estamos llegando señores, el día de hoy tenemos unos 15 años, hoy estamos llegando el día de hoy señores, hoy venimos a Garibaldi, ya nos encontramos en Garibaldi, no es en el DF así que pues estamos aquí en Garibaldi, vamos a pasar, ya tienen pues instalado todo el día de hoy aquí, vamos a pasar de este lado y pues así es como se ve Vamos a estar el día de hoy amenizando unos 15 años, ya estamos llegando pues el día de hoy, así que pues saludos para toda mi gente bonita, ya nos encontramos de este lado el día de hoy, por acá ya están terminando con la decoración, saluda Eso, bueno pues aquí ya estamos llegando el día de hoy a la ciudad de Jícoli señores, esto pues ya está mi compadre Mikey trabajando, ya está aquí mi compadre, compadre salude Hola, ¿cómo están? Feliz día, ya saben, un día más de trabajo, aquí los esperamos, se va a poner bueno Ya está, ya dijo mi compadre, así que ya saben, vamos a darle vuelta rapidito al salón, este salón se encuentra sobre el spin row acá en Jícoli, lleva por nombre Garibaldi Así que, bueno pues vamos a estar transmitiendo a ratito y totalmente en vivo, pero el día de hoy pues ya estamos aquí instalando el equipo Bueno pues ya terminamos el día de hoy, ya terminamos de conectar señores, ahora vamos a empezar a hacer el chequeo de audio e iluminación Ya por allá mi compadre está terminando de conectar todo, vamos a empezar a hacer el chequeo de audio, así es como quedó el día de hoy, así es como vamos a trabajar el día de hoy señores Así que por aquí pusimos también unas de este lado, pusimos aquella, pusimos aquella y las del otro lado, así que bueno pues así es como vamos a trabajar el día de hoy en este espacio Así que, pues todo listo, todo preparado señores, esta es la presencia de Sonido Azteca hoy aquí en el salón, el Garibaldi Así que bueno pues ya todo listo, todo preparado señores, miren que bonito se ve el día de hoy Aquí es como vamos a trabajar el día de hoy, pues así quedó la decoración también el día de hoy La decoración ya está lista también, ya por allá está la mesa principal donde va a estar llegando la quinceañera Y de este lado pues ya saben el sonido, la presencia de Sonido Azteca con mucho cariño para todos ustedes Pues así es como quedó el día de hoy señores, todo listo, todo preparado, vámonos Bueno, saludos cordiales, es que quien le habla y le saluda en la frecuencia de la familia Cuerta Mister Cuerta, el que usted ya conoce Bueno pues hoy desde Garibaldi, nuestra casa, lo invitamos para cualquier evento social Modos, bautizos, quinceañas, reuniones, congregaciones Bueno pues estamos a la orden, si no conoce nuestro establecimiento Lo invitamos a que agende para darle un tour y sepa lo que conlleva y lleva la renta del salón Una capacidad para trescientas personas, se le otorga con treinta mesas, ciento cincuenta sillas Y bueno pues hoy tenemos a Sonido Azteca aquí en nuestra casa Para que usted baile, goce, se divierta al compás y ritmo de buena música Si, hoy, él es el encargado de hacerlo bailar, tosar, disfrutar Ya saben, ahí está la familia Huerta en el salón de Garibaldi el día de hoy Así que pues aquí nos vamos a encontrar, el día de hoy vamos a estar pues amenizando unos quince años Así que solamente esperamos que llegue la familia, que llegue la gente Y bueno, saludos para todos, sigan suscribiéndose, denle like y continuamos, vámonos Bueno pues claro que sí, continuamos en el día del evento Pero como va a empezar esta vez, es la primera vez que nos toca una quinceañera Que va a empezar como a las siete de la noche Entonces vamos a aprovechar el tiempo, ya terminamos de conectar, ya quedó todo listo Vamos a aprovechar, aprovechando que es navidad, le voy a dar su cena de navidad a mi compadre Ahí lo están viendo Hola como están, vamos a aprovechar la cena que les va a dar el compadre, a ver si deber Vemos, aparte el aguinaldo que me va a dar de quinientos dólares Su aguinaldo que se va a llevar Estamos aquí el día de hoy, pues continuamos en la fiesta Tenemos una quinceañera, vamos a empezar hoy un poco tarde Venimos a echar un taco, para estar al cien y pues llegar con las pilas bien llenas Así que va a iniciar la fiesta como a las siete más o menos de la noche Y esperando que todos se diviertan, que todo salga bien Y bueno, así que pues nos vemos Ya llegó la comida señores, mi compadre me está haciendo reír Y bueno pues no acostumbro la verdad a poner la comida Para mí es, los alimentos se respetan, pero el día de hoy vamos a hacer esa excepción Y pues ya estamos aquí conviviendo con mi compadre antes de que dé inicio la fiesta Vamos a disfrutar de estos salados alimentos, ya los bendecimos y ahora vamos a disfrutarlos Así que les voy a presentar a mi compadre como come bien sencillito Puro salmóncito No alcanzó para frijoles Bueno pues aquí vamos a comer unos filetitos de pescado con una ensalada Y pues vamos a seguir aquí de la receta antes de que inicie la fiesta Así que muchas gracias a todos nuevamente No acostumbramos a poner estos momentos Pero esta vez lo vamos a poner Así que buen provecho para todos ¡Gracias! 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 en el estado de México la gente se acompaña por allá la semana es y nada con la gente de idioma por acá la gente del estado de México la gente de Bogotá que nos acompaña así que vamos a darle vuelta el caballero de los sonidos en las Carolinas chubillos cumbia es dos y el sabor échale, 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 échale sabor porque ya deben de perder mis manos y mis ojos porque ya deben de perder mi amor mi amor siento en mi alma un gran dolor pues en mi vida yo no estás otra vez yo no me quedaré sin tu amor yo me moriré me moriré si no estás yo me muero por ti si no estás yo me muero por ti si no estás yo me muero por ti y échale, échale, Mr. Fumbra lo que me mi tierra yo Dios confía o no dios confía Porque ya deben de perder mis manos y mis ojos Porque ya deben de perder tu amor y mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida lo buscas Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Sin mi trato amor Sin mi trato yo me muero por ti Sin mi trato yo me muero por ti Sin mi trato yo me muero por ti Como lo baila el famosísimo Alex Rosa El caballero de los sonidos en las Carolinas Los dos sonidos en las Carolinas